¿Por qué? Que nos habla precisamente, Carmen, del caso de Swiss Leak que hemos estado hablando ya en varias ocasiones. Tente de santísimo los nombres. Y pues bueno, algunos de los mexicanos que están en la lista. ¿Y qué pasa con los mexicanos que están en la lista? Yo le digo a los mexicanos que están, ¿qué pasa? No sé. ¿En la función pública qué va a hacer? Vámonos a ver esta cápsula. Los Swiss Leak, la filtración más grande jamás hecha sobre los oscuros movimientos fiscales de la división suiza de HCBC. Este banco ayudó a un montón de clientes a hacer todo lo posible por eludir a las autoridades fiscales y lavar dinero. Y sí, hay mexicanos entre estos clientes de dudosa moral. La investigación arrojó que clientes del banco sacaban a menudo gruesos fajos de dinero en efectivo y moneda extranjera de uso poco frecuente en Suiza. También esquemas de cuenta agresivos que aparentemente estaban diseñados para que clientes ricos pudieran evitar impuestos dentro de Europa. También existía la cooperación entre el banco y clientes para ocultar cuentas negras no declaradas de sus autoridades fiscales. Se encontraron cuentas para criminales internacionales, empresarios corruptos y otros clientes de alto riesgo. Es por eso que la filtración es importante porque reaviva un debate sobre los paraísos fiscales, lo inmorales que son y la manera en que afectan a los países que son saqueados por los sujetos que recurren a ellos. Son 1,893 los mexicanos o personas con pasaporte mexicano que aparecen en la polémica lista falsiani de HCBC en Suiza. El primer nombre que destaca es el polémico y nada querido empresario Carlos Hank Rohn. El señor llegó a tener 50 millones de dólares en el banco suizo. Carlos Hank Rohn es hijo del prista Carlos Hank González y es miembro de una de las familias más poderosas del país y pertenece a la lista de las 800 personas más ricas del mundo. También está el consultor Jaime Federico Zahid Camil Garza, es un multimillonario mexicano. Él tiene fuertes conexiones en el mundo de la consultoría, la política y el entretenimiento. También es conocido por las celebraciones fastuosas que organiza junto con su hijo Jaime, un popular actor de telenovelas. Jaime Federico Zahid Camil Garza fue investigado en los Estados Unidos por el supuesto papel de intermediario que desempeñó en los sobornos que pagó la empresa alemana Siemens a los altos funcionarios de Pemex en el 2004. Camil Garza se defendió argumentando que tenía dos cuentas en HCBC debido a que su padre era amigo del fundador del banco. Dijo que las abrió para hacer negocios en Medio Oriente y Europa, pero dijo que fracasó así que lo cedió en 2001. Otro mexicano importante mencionado en la lista es el expresidente de la Bolsa de Valores de México, Luis Tellez Quensler. Él fue secretario de Energía cuando Cedillo era presidente y secretario de Comunicaciones y Transportes durante la administración de Calderón. Actualmente es miembro del PRI. También es mencionado otro expresidente de la Bolsa de Valores del país, el señor Guillermo Prieto Teviño. En la lista negra también está el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayú. Él fue el último secretario de Programación y Presupuestos en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y también fue presidente del grupo Sintra que controlaba las aerolíneas Aeroméxico y Mexicana. Un importante por mencionar es el exdirector de Walmart, Eugenio Brat, hermano del exjefe de gobierno, quien fungió como gerente general de compras de Sam's Club, sucursal polanco, y fue vicepresidente de compras a barrotes de Walmart hasta 2010. Claro que no todos son evasores de impuestos, pero eso no significa que no sea relevante que las autoridades fiscales mexicanas no hayan iniciado todavía ninguna investigación sobre este tema. ¿Qué le parece a usted esta listita? Y le estamos presentando a los mexicanos, ¿eh? Porque esta lista salió a nivel internacional y hay personas de varios países bajo las mismas condiciones, ¿no? Oye, ¿te acuerdas tú del nombre? Ahí va la malvibrosidad, ¿verdad? Del nombre de quien es el director de investigaciones especiales de cuentas de las autoridades fiscales mexicanas. ¿No te acuerdas? No, ¿quién es? ¿Te acuerdas que te dije que le dieron un premio porque había encontrado a la niña Polé? Claro, claro. Él mismo, junto con Castillo, son los que investigaron a la niña Polé y que luego investigaron cosas que encontraron muy fácil. Bueno, pues ahí está la información, no la he investigado. ¿Aparece en la lista? No, no, no. Es que dice, no es que ellos estén como evasores de impuestos, sino que llama la atención que estando en una lista que está saliendo al mundo, no estén siendo investigados por las autoridades fiscales mexicanas. No entendí que tenía que ver la persona del... ¿Por qué no van a ser investigados? O sea, el único nombre fuerte... Mira, vamos a un corte y me lo explicas. Sí, el único nombre fuerte es la maestra Elbester. Vamos a un corte y me lo explicas. ¿Qué es la maestra?